En el capítulo de hoy, Ariana y Tuco tuvieron una cita realmente extrema. Los secuestraron, se fueron a una joyería e incluso le dispararon a Tuco. Ariana nos fue a ayudar al hospital y bueno, quédense al final para descubrirlo porque al final quizás resultó bien. Así que los dejo con este video y espero que lo disfruten. Suscríbanse. Hola amiga. Me voy a hacer una brujería. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, me voy a hacer una brujería. ¿Brujería por qué? Me voy a ir emo, ahora estoy dark. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? En el taller, vení. ¿Dónde estás vos? Ay, no tengo auto. Ya, pues voy a buscarte. ¿Pero qué pasó? ¿Estás bien? ¿Querés hablar? ¿Por qué emo? ¿Qué te hizo ese conche de su madre? No, el psicólogo me dijo que yo soy el problema. No, tú jamás serías el problema, cielo. Pero dijo el psicólogo. Bueno, vamos a contratar otro entonces y el problema del psicólogo. Que se nota que no sabe nadie, es cero profesional. No, no creo que ya sea... ¿Cielo? ¡Cielo! Soy dark. ¡No! Cielo, ¿qué te hiciste? Soy dark. ¿Estás bien? Yo también soy dark. Me pasa cuando disfraza. Te llamas Cami, ¿verdad? Yo sí, Camila. Me hizo una nueva amiga Pinky. ¿Qué? ¿Quién es Pinky? Cielo. ¿Qué? Es que tú tenías el pelo arrasado, entonces pensé que te llamabas Pink. A mí me dijeron que yo tenía que conocer a una tal Pinky. Cielo. ¿Qué pasó en el psicólogo? ¿Me podés contar todo? Tranquila. Si te cuento un chiste, ¿te ríes? Yo soy el problema. A ver, contá. ¿Qué le dijo un chino a otro chino? Nada. Ay, Cielo. Eres emo. Soy emo. Déjame. ¿Cómo te puedo ayudar, Cielo? ¿Te hago un outfit? ¿Te doy dinero? No. ¿Te doy un celu? No. ¿Te busco un novio? No. ¿Te busco un amigo? No. ¿Te haces lesbiana? No. ¿Te compro un perro? No. ¿Qué? Nada. ¿Qué te pasa? El psicólogo me dijo que yo soy el problema, Ariana. Todo esto es culpa mía. Perdí el amor de mi vida por mi propia culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cielo, no es tu culpa. Fue culpa de ambos. Ok. Punto número uno. Punto número dos. El psicólogo dijo que lo iba a llamar para que hablemos los tres. Y no. Y Filipino le dijo que me iba a llamar y no sé qué. No llores. Y es que ni siquiera me llamó. Porque no le importa. Ay, Cielo. Mira, si quieres, no sé, te doy un dólar y te compras un dulce para que se te pase. Un dulce te voy a dar en la trompada que te voy a dejar en la cara. Cielo, escúchame. No puedes deprimirte así por un hombre. Eres una persona increíble. No es por un hombre. Maravillosa. Sí, porque yo estoy loca. Estoy loca. Bueno, pero... Soy yo el problema. Estoy loca. Cielo. Tú no eres así. A ti te convirtieron en algo así. ¿Quién? Felipe. O sea, Filipino. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Felipe? ¿Tu ex? ¿Quién es Felipe? Saludos, buenas noches. ¿Cómo están mis mujeres? ¿Todo bien? Hola, oficial. ¿Cómo está? Todo bien, Chévi. ¿Quién es? Saludos. De mi amiga, lo siento. Está diagnosticada con depresión, ¿ok? Así que pido un poco de respeto. Claro. No, no. Sin faltar el respeto y... Y bueno. Es solamente para que se estacione un poquito mejor. De lo contrario. Está bien estacionado. Está bien estacionado. Tranquila, tranquila. No más tengo que hacer. Ni siquiera puedo estacionar. Tranquila. Ahora lo estacionas. Tranquila. Chicos, perdón. Es que se lo exterminó con ella y se la acabó con más de 10 mujeres. Tranquila, cielo. 10. O más. Oscura. Ah, no. Ah, no, pero sí está bien. Eso está bien. ¿Cómo que eso va a estar bien? O sea, claro, porque esa niña, le puedo ser sincero, esa niña y yo nos conocimos hace mucho tiempo y yo le aconsejé de que no te das cuenta, que no me le hagan daño y ella prefirió Tai, que se yo, no sé, cada quien se juega sus sentimientos. Cielo. Hasta el oficial te lo advirtió. Ay, estoy con mi amiga Ariane y me quieren poner una muñeca. Cielo, cielo, ven acá, cielo. ¿Qué pasa? Ven acá, cielo. Móntate, móntate del vehículo. Móntate, cielo. Cielo, ya. Móntate, 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 móntate. Tranquila, cielo, vas a salir adelante, ¿ok? Dame la llave de vehículo. No, ¿a dónde quieres ir? No quiero. Te va a estacionar el auto, cielo. Te va a estacionar el auto, cielo, porque voy a tener que llevarlo para mi pago y vehículo, porque te me he estacionado. Ay, no me grites ya, por favor, no me grites. Cielo, reacciona ya. Bueno, amiga de cielo, le acompaño su sentimiento con su amiga. Sí, voy a estar intentando sacarla adelante, chicos. Si tienen un aporte monetario, ayudarían un montón. Ah, no, claro, claro. ¿Dónde estás? ¿Quién es? Bueno, venía a la tienda de ropa de comisaría, chau. ¿Quién es? Tu novio, tu novio. ¿Por qué corres? Cielo. No, no te conté. Es que ayer me cantó. Ay, ¿y qué pasó? Es que no te quiero contar porque mi vida es demasiado... No, no. Pero nos tocamos la mano. Uy, qué asco. Ay, cielo. No es viejo. Y tú tenías una nariz gigante que respirás y ocasionás cinco tornados y nadie te dice nada. Dios, soportable que eres. Dios, mamá. Ay, Dios, mamá. Igual hay un conto de balis. Merlina está teniendo ese equipo con un moreno. Hola. Cállate. Ay. Espérate, pupo. Hola. Hola, Jollis. Así que le cantaste. Cállate. No te... Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Vin y tú? Todo bien, gracias. ¿Por qué no le da un consejo a Cielo que tiene depresión y yo ya no sé qué más decirle? Cielo, lo que hay que poner en una olla de depresión. Eso es lo que hay que hacerle a Cielo. Ella está así porque ella quiere estar así. Tú te vas a sanar cuando tú quieras sanarte. No quiero estar así, 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 no quiero estar así. Pues si tú te vas a esas lopas, tú te burlías, tú mismo estás expresando con esas lopas que tú tienes, la tristeza que tú tienes por dentro. Sí, nadie me deja hacer. ¿Nosotros sí? No, porque me dicen, déjate, déjate, está triste, cámbiate, ñiñeñeñeñe, tranquilo. Yo lo que vamos a hacer, normal. Pero Cielo. Anda, tía, tía. Cielo. Ay, qué pena que se haya ido. Sí, guau, qué pena. Justo se fue. Justo se fue. Qué pena. Yo manejo. Anda al diablo. ¿Qué podría salir mal? Yo fui a comisaría, búscate. ¿En serio? Sí, ahí hablé con el oficial Petete y hablé con otro oficial que no sé quién es. Ajá, y me dijeron que no encontraban tu nombre, no sé por qué. Ah, ¿viste que me echaron? ¿Cómo te van a echar? Porque quizás ya me echaron, pues, donde no he estado trabajando. ¿Y tú fuiste a ver eso? No, mejor maneja tú. ¿Qué pasó? Mi mente está rara. ¿Dónde está Cielo? ¿En el taller? A ver, déjame hablarle. Yo le dije, eres linda, Cielo, no estés mal. Y le mandó una foto de ella y me dice, nunca fui linda. Entonces debe estar triste. ¿Qué? ¿Qué? No, vámonos, vámonos. No, sí, nos vamos. No, no, no. Vamos a decir hola y nos vamos. ¿Cómo hola? ¿Esta o hola? Ahí, a los de atrás, digamos, hola. Ahí sí se complica. ¿Quería o no? ¿Te da miedo? No, miedo no. Saludo. Hola. Me disculpan, ciudadanos, honestos. Hola. Eh, sí que... No, no. Solamente que la señorita quería saludar. Ella tiene ánimo de saludar a la gente nueva. ¿Es verdad? Que no conoce, sí. Ella está saludando. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, no. Es un saludo, es un saludo. Es mi saludo, hola. Quería saludar con la mano. No, pues yo te voy a saludar también. No, no, no. Poderse como así, ¿cómo te vas a saludar? Chao, que le vaya bien. Venga, venga. Me voy a ver. Eh, 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 eh. Y por lo veo, a cada día, si la vuelta. Hola. Y así la vuelta. Venga, venga, venga. Hola. Hola. Oh, mira esto, mira esto, mira esto. Hazle uno doble, hazle uno doble, hazle uno doble. ¿Qué? 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 Ellos saben, ellos saben cómo yo lo hago. ¡Ten cuidado! Dije, no, matamos. ¿Qué tal, hijo cielo, entonces? Eh, a ver. Deja, deja ver si está en el taller. Ella no va a estar en el taller. Ahí le dije que queríamos hablar con ella, que... ¡Saludos, saludos! Mierda, mamá, no se complicó, no están cayendo hasta nosotros, ¿eh? ¿Y por qué nosotros? No sé, no sé. ¡Deténgase, deténgase! ¡Caballero, caballero! ¡Deténgase, deténgase, deténgase! ¡Caballero! ¡Deténgase, deténgase! ¡Deténgase, deténgase! ¡O nos matamos, nos matamos! ¡No, no, por favor, por favor, por favor, no haga daño! ¡Down, down, down de vehículo! Ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh, oh! ¿Puedes empujar y ver de hoy? ¿Puedes empujar y estar lo que? Por favor, no haga daño, por favor. ¡Sube, exciere el boclo! ¡Ah! ¡Dale una galleta, por fresco! ¡Súbete, súbete, vámonos! ¡No, no, sin galletas, sin galletas! ¡Sí, sí, espérate! ¡Es que vamos a pedir de todo, de todo! ¡De todo, vamos a pedir! ¿Podría ponerle el auto que quiero hacer pipí? Silencio, silencio. ¡Me hace ahí, me hace ahí, señorita! Bueno, me meo encima de este tipo. No, 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 si lo hace se muere. ¡Me meo! ¡Me meo! ¡Se muere, se muere! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mi madre! ¡Venga, ahora! ¡Ey, ey! ¡Que me callen, ya vamos a callen, por favor! ¡Se me abrió! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Yo pensé que yo... ¡Ey, hueso! ¡Nos pedimos que nos caigan en el pie! ¡Que nos caigan en el pie! ¡Ey, ey! ¡Se les da la cabeza! ¡Se que te me gusta! ¡Se que te me gusta! ¡Que venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ya, ya, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay! ¡Somos muchos! ¡Ustedes creyeron un país completo, señores! ¡No puede ser que nos caigan en el pie! ¡Soy, güey! ¡Cuántos somos, por ver si! ¡Venta y quince! ¡Ducco! ¡Cuando nos miren, corriamos! ¡Estúpido! ¿La fusita es así, la veinte y quince? ¡Ni cuántos peluches! Es que la tía se obligaba. ¿Qué es la tía se obligaba? ¡Esa señorita! ¿Cómo se llama? ¡Usted que me importa! ¡A no, señor! ¡Sí, señor! ¡Pedad! 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 ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Yo pido que mejor no venga en los polos! y si es bueno verdad mal andado armado en grupo y así se pueden dar solo y desarmado pues verdad que ya tiene varios o varios tiene varios me agarraron bien bien y ahora y el delincuentes como están grabando mira las dos manas o tolito a doma a doma ladrones tolito un reloj no sé ayúdalo dios mío que salgan de aquí y que se vuelan a escapar la policía y que lo empaqueten digo que no lo empaqueten no tranquilo un cuello es que soy policía de policía no, 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 oye esto ya que se escapa, lock 20 ooooh eso es del policía eso es del policía ah pero que poli toma ahí, para que sea policía hoy buena chota ve cogiendo ¡Dale en tu mofetón! ¡Déjeme! ¿Qué le están haciendo, la señorita? ¡Y se me calla yo yo! ¡Putuna muerta! ¡Ay, Dios! ¡No, a ti no! ¡A ti no! ¡A ti no! ¡A ti no! ¡Dale en tu mofetón! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Haga una fila! ¡Haga una fila! ¡Chaga! 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 ¡El que se haga primero le doy un ponte de rumo! ¡Suave! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Koté robito! ¡Sin correr! ¡Sin correr con la mano arriba! ¡Haga una fila! ¡Sin correr con la mano arriba! ¡Ahora que habemos allí no siempre! ¡El primero que vaya el chino! Ok, ok. ¡De qué ver eso! ¡Gracias! Yo así mismo. ¡Señoramente con el ciudadano cegado también! ¡Señoramente con el ciudadano cegado! ¡Abusador! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, acercamos, la policía! ¡Es que yo no creo que me dicen, porque te... No importa, ahí vamos a un camino de comisaría para que te entregara eso, no te apures. ¿Se encuentran bien? Sí, yo soy policía y tengo unas cosas ahí que no he dejado, por si me ves con eso, ¿ok? Si quieres te las llevas, no sé, en verdad creo que las tengo que ir a dejar. O sea, ¿pero tú no vas a trabajar más en la policía? Yo sí, yo sí, por eso. Pues quédate con ello. Por favor, por favor. Ya, ok. Dale, pero en la comisaría hay como que un sitio donde tú puedes guardar tus cosas. Pues las puedes dejar ahí para que, no sé, para que te sientas más libre. Dale, hermoso, sí, las voy a dejar ahí. ¿Dónde tú? Ariana. Oh, perfecto. Te puedes retirar. Gracias, linda. Ay, aquí está. No, ese me lo dieron, yo me lo puse en el negocio. Ariana, lleva a tuco al hospital que se le he herido de uno realmente. Sí, sí, voy. Vamos a llamar al Vale Parking para que te laiga mi vehículo. Vamos. Ay, Apola, tú estás fuerte. Sí, hago sentadillas en el gym. Wow, qué delico. Mira, voy a hacer sentadillas. Uno, cien. El diablo, de uno a cien. Y al hospital, yo estoy malo. ¿Te sientes muy mal? Ay, yo creo que me están desangrando. A ver, déjame revisarte la herida porque soy MS igual. ¿También? Por la toda la de jamón, queso y pollo, todo lo incompleto. Mira, me saqué un calcetín y ahí te voy a amarrar para que no te sangre. Y no creo que se infecte porque me bañé. ¿Y ese calcetín está limpio? Bueno, lo usé en el día. ¿Pero entonces me va a infectar la herida? Ay, pero si yo vuelo a rosas, no se te va a infectar. ¿Y el sudo? Yo no sudo. Hola. Hola, cielo. ¿Estás mejor? Sí. Me estoy cambiando, yo te llamo. ¿Dónde estás? Me estoy cambiando, yo te llamo. Dale. Creo que sí, enojada. ¿Dónde estás? Me dijo, me estoy cambiando, yo te llamo. Ah, por eso quiero decir que ella va a dudar. Mira, nosotros, en lo que ella se está cambiando, nosotros lo ponemos ahí al fin del mundo y regresar. Y ella todavía no va a haber terminado. ¿Y qué comiste hoy? Pizza. Ah, qué rico. Sí, ¿y tú? Pizza. Y tiene comida suficiente. A mí se me acabó de ir a comprar. Vamos a comprar. Está lindo esto. Vamos, ven. Está muy lindo. Ok, está bonito aquí. Y mira, ahí se ven los juegos. Sí, yo creo que de aquí al lado se aprecia más. Me está llamando así, lo pongo altavoz. Ah, me callo. Hola. Hola. Hola, ¿dónde estás? Ahora, po. ¿Eh? Ahora, po. Si antes estoy a mí, me mandaste a la... No, te dije que me estaba cambiando, po. Ya déjate, ya déjate. ¿Ya está mejor? Sí. Tuve una conversación con tu amiga Natacha. Me dijo cosas muy buenas. Me estoy weando. Te juro que no te estoy weando. O sea que yo te hablo tres horas y no te importa. Y te habla ella y ahora te importa. Pero vos me dijiste que tengo la nariz horrible. Me generaste más inseguridades de las que... Nunca dije eso. Ah, es que no. Me dijiste que si me hago la rey no voy a estar mejor. No. No, ¿por qué no? Que me iba a subir a la autoestima así. Bueno, cielo. Y yo te dije que quería... Estoy ocupada, bye. Bueno, ¿sabes qué? Chau. Chau. Ándate con la Natacha. Horrible. Sí, ¿sabes? Me voy con la Natacha. ¿Y sabes qué? ¿Y te digo algo? ¿Y te digo algo, cielo? Cuando tú respiras con esa nariz gigante, hace como diez tornados. Bueno, ¿y sabes qué? ¿Vos tenés el culo gigante? Ojalá yo. Siquiera tengo el culo gigante. Bueno, pero... ¡Qué mala que soy! ¡Mal que en la escuela! Güey, la odio. ¿Por qué están peleando? Por Dios. Ella empezó. ¿Y por qué ella te dijo a ti que así, que nalga galante? Porque no sé. Si no soy tan así. ¿Algún día tú querías tener nalga galante? ¿Por qué decía eso? Te pregunto porque yo escuché la conversación. No sé. ¿Crees que no tengo? Yo te voy a ser sincero. Tú me gustas como tú eres. O sea, ¿qué te gusta? Ay. Lo dijiste. Bueno. Un poquito. Bueno, sí, sí, ya. Lo dije, ya. Sí, me gustó mucho ayer salirla contigo. Me gustó mucho la cita. Me sentí cómodo. Me sentí bien. Y sí, me gustas. Tú igual a mí. Sí. Pero. Siento. Que. Si nos dejamos llevar muy rápido, no está mal. Lápido, ¿cómo? No sé. Como quizá apresurar las cosas. Porque los dos estamos apresurando las cosas sin darnos cuenta. ¿En serio? Yo no lo siento así. Simplemente está siendo fluido. Sí. Pero. No sé. No me gustaría que se arruine, ¿me entiendes? Como por mi culpa. O sentir como que voy muy rápido y eso te asusta, no sé. No, en verdad. No me siento. No te siento acelerada. No te siento apresurada. Siento que vamos despacio. Yo siento que vamos bien, pero. Me da como miedo arruinarlo, ¿me entiendes? Porque está como demasiado perfecto. Es que esto es lo que. Esto es el paquete. Hacer el paquete. ¿Qué tú quieras? Yo no puedo hacer de otra forma. Si así es que yo ser. Es que si fluyen, no podemos hacer nada al respecto. Simplemente que siga fluyendo. Exacto. Porque ¿cómo tú vas a detener lo que no puede detenerse? En el caso hipotético de que lo tuyo y lo mío se dé. ¿Qué querés tú? ¿Cómo así? ¿Qué es que yo quiero? ¿Algo serio? ¿Algo no serio? Ah, no. Yo soy de la gente que o todo o nada. Muchas gracias. Caballeros y señoritas, ¿cómo les va en la noche de hoy? Bien. Todo bien. Gracias, bien, gracias. Te presento, me da. Ella es la Liana. Mucho gusto, Liana. Hola. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Qué les gustaría comer esta noche? ¿Y para comer? Para comer aquí tenemos una gran categoría de pizzas y pastas. Entonces, llame, ¿qué les gustaría cenar esta noche? 50 pizzas. Es que estoy con un poco de hambre. 50 pizzas. ¿Cuántas pizzas? Es que tengo un poquito de hambre. Un poquito. ¿Y tú, Toco, qué te gustaría comer? Un vasito de agua, por favor. Está bien, está bien. Entiendo. Ok. Gracias. De nada. Traje algo entre medio de la falda. ¿Qué? ¿Qué te bajiste? ¿What? Lo compartimos mitad y mitad, ¿ya? El problema que yo coloco tú no se comparte. Bueno, pero... Te tomas un poco y lo que te sobre me lo das en la boca. ¿Me querías dar un beso? ¿Eh? ¿Me estoy escuchando? Sí, sí, yo te estaba escuchando. Es que... Me siento relajado. ¿Te tomaste toda la botella? Un talaguito de la que quedaba. Pero está a la mitad. Estaba a la mitad. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Te lajó las 50 pizzas? Tuvimos un pequeño inconveniente en la cocina. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nuestro chef principal se cortó un dedo del pie. Entonces, ahora mismo disponibles tenemos solamente 10 pizzas. De las cuales... ¿10 pizzas? Guau. Ella tanta, bueno, tan poquita. Bueno. Arriba. 9 para mí y una para él. Me atoré con la pizza. Agua de coco. A ver, deja probar. Es el dulce. Es horrible. El agua de coco es el dulce. Está de caca. No, ¿cómo así? Si me das otra, la puedo degustar mejor. Toma. A ver, ¿qué tal? Esta sí está mejor. Yo te estaba diciendo, llévatela en mí. Yo sé de eso. Sí, está buena, sí. ¿Tú es la que piensas que yo te voy a envenenar al mínimo? No, nunca pensaría sobre ti. Mira, cuando tenía 15 tuve un novio. Porque yo no tenía muchos novios. Solo uno. ¿Un novio de los 15 años? Sí, y ahora menos dos tóxicos. Por eso yo soy un poquito tóxica. Pero después maduré y cambié. Pero, por ejemplo, yo en ninguna ciudad he tenido novio. Siempre he sido policía. ¿Y eso por qué? Por lo que te dije ayer, pero parece que ni me escuchaste. De que me costaba mucho confiar en alguien. Lo que pasa es que en ese momento, acuérdate que nos interlumpieron. Nos dañaron la conversación cuando estábamos hablando ahí tú y yo. Y llegó Cielo y el oficial y se dañó todo. Bueno, sí. Y no pudimos seguir hablando. Precisamente en ese momento tú estabas hablándole eso. Pero no seguí contando. Pero es que en verdad solo tuve un novio por mucho tiempo. Y después ya, nada más hasta ahora me dediqué solo a trabajar y a trabajar. Sí, yo también trabajo mucho. Pero es que el ser humano necesita ese caliño, ese calor. Es difícil cuando uno no encuentra esa media naranja o ese medio limón. Pero ayer dijiste algo que tu sueño era como tener un bebé y eso. Sí, me gustaría tener familia. A mí igual. Entonces eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Sí, lo tenemos en común. ¿Qué signo eres? ¿A cuál? Yo no sé signos, pero era para preguntar algo. ¿Cómo? Que yo no sé signos, pero era para preguntarte algo. ¿Qué signo duele? Géminis. Géminis no son los que son doble cala. No. ¿Cuáles son esos? No sé. Yo no soy doble cara. El signo de Géminis no es el que tiene las calas liéndose y las calas trite. Quizás son un poquito cambiantes, pero poquito. O sea, casi nada, lo mínimo. A ver, lee tu holóscopo, leelo. Géminis. A ver, déjale leerlo, ¿ok? Géminis. Las mujeres Géminis son las más lindas, las mejores, medidas perfectas, 100% lindas. Eh, se puede confiar en ellas perfectamente, nunca serían infieles, tienen el pelo hermoso y en algún momento serán millonarias. Tendrán una familia perfecta y son las mejores. Esto me salió en Google. El diablo, pero Google está bacanísimo. Y Acuario, lee Acuario. Y son cero celosa. Lea Acuario. Acuario, son buenos, lindos, pero a veces se ponen a hablar con mujeres que no deberían. Y nada que ver eso. Ojalá no hablen más con las mujeres del taller. Dice aquí en Google. ¿Cómo así? ¿Cómo Google dice eso? ¿Y cómo Google sabe que Acuario trabaja en un taller? Dice, si vuelves a hacer eso, tendrás mala suerte toda tu vida. Uy, qué raro lo que dice Google. No, yo no lo creo. Eso no está, eso, busca otra definición, a ver. Eso fue alguien inventando. Acuario. Acuario son muy buenos, pero si hablan con mujeres, van a morir. ¿What? Sale eso en todas las definiciones de Acuario. No, eso está jalado, eso está jalado. Qué raro. Voy a tener que buscarlo yo en mi celular. A ver, busca tú. Acuario, son buena gente, educado, son bien amistosos, hablan con mucha gente. No, aquí yo no veo nada del taller. Debe ser porque tenía un Google chino. En cambio, yo tengo uno estadounidense. Aquí, mira Géminis, aquí Géminis. A ver. Tóxicas. No. Celosas. No. Matan gente si se pasan de las layas. Oh. No. Oh. Son psicópatas. Ah, psicópatas. Qué raro, ese signo está malo. Ay, mi madre, son atrevidas, pero sobre todo ser sexys. Bueno, eso sí. Ah, en eso sí tú estás de acuerdo, pero no estás de acuerdo. Eso es lo único que me define, todo lo demás es mentira. Y entre paréntesis dice, en lojito dice, celosas, muy celosas. Qué raro. Ay, aquí. En verdad esa palabra no me define. Vengativas. Vengativas. Oye. Vengativas. Yo. Y acá harían a la mujer del taller y le darían golpe. ¿Cómo? No, ya, eso jamás lo haría. Estás lado, mano, estás al lado. Sí, eso está malo, bórralo ya. Ay, no lo vuelvas a leer nunca más en tu vida. Estás al lado, ese signo soleacal. Pues lo dice que Géminis y Acuario es el compatible. Disculpa, me voy a tomar esta llamada, que es el Philly. Ok. Móntalo, 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 Philly. Que lo que es Philly, tú no sabes lo que me pasó ahorita. Hoy yo voy en mi moto, Philly, con Aliana. Aliana, no, no es Aliana grande, Aliana enorme. El filipino cree que tú eres Aliana, la que salió en la serie de Vittorius. Ay, dile que mi mamá era fanática, por eso me puso así. Sí, sí. Conchalo, hermano. Pregúntale si se arregló con la, con la Cielo. Ya lo sabe, Philly. Pregúntale, ¿puedo? ¿Le quiero preguntar tú? Sí, no, tú, tú, tú. Tú le puedes preguntar, yo no puedo así que venga. No, que no venga, pero sí, ¿qué pasó con Cielo? Ay, dime, 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 dime. Disculpa, disculpa. No, no. ¿Se estaba cortando? Ah, no, no, ya yo estoy aquí, está lativo. No, estoy aquí cenando en el, bueno, cenando no, ya está solo a 3 de la tarde, el diablo. El tiempo, el tiempo vuela aquí en el mismo, en una cena romántica. Ah, sí, que nos paquetaron unos tigres y le metió el blanco. Y nos llevaron un po' una joyería ahí. Me dien un tiro, Philly, la bajaliga. Saludo buena. Sí, yo tal bien, yo tal bien. Hola. ¿Todo bien por aquí? ¿Necesitan algo? Sí, todo bien. ¿Por ahora no? Sí, 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 claro. Está todo perfecto, estaban muy ricas las pizzas. Está todo, está todo. Ah, no, no. Nos alegra que le haya gustado. Solo que eran demasiado pocas. Sí, como pocas. ¿No tienen más? ¿Cuántas se comió usted? Ocho. ¿Ocho? O sea, una caja entera. Sí. Pero tienen que hablar y arreglar esa situación. Oh, ok. ¿Cuántas ustedes desearían más? No, yo tengo relatos que no las veo. ¿Unas diez? La última vez que la vi parecía la noche de tan ocula. Sí, porque le tuve que dar dos a él. Oh, ok. Sí mismo, así le parecía a emo. Esta tipa quiere diez pizzas más, compadre, se comió ocho. Sí, sí, liga el pedazo de pizzas más, por favor. Sí, sí, ya se lo traigo. No, espérate. Dime. Hay que mantener este cuerpo, chicos. No me diga eso, brother. ¿Cómo que no está funcionando? ¿Cómo que el chef está...? No, me diga que el chef se enfermó. ¿De nuevo? No se le había cortado un dedo. No, ese no. El otro chef se enfermó. ¿El otro chef? El suplente, el suplente. El suplente. Ay, mi madre. Tiene que ser la visita a esa cocina. Eso está al lado. Él me entregó diez más, pero estás... Bueno, no se preocupen. Creo que me queda una pizza. Esas ya son las últimas. Discúlpeme, señorita. No, no se preocupen. Gracias. Dele, dele. Desea algo de bebé. Agua de coco, jugo de mango. Agüita mineral. Coca-Cola. Sodita. Coca-Cola, cero. ¿Quién quiere? No, me queda jugo de mango. Es que si tomo mucho jugo, después voy a hacer pipí. Entonces prefiero comer solo pizza. Ok, perfecto. Ay, qué fina. Entonces, ¿desea agua mineral o no sé? Algo... No, ella no quiere nada de bebé. No quiere nada de bebé. Bueno, eh... Bueno, dele, está bien. Sí, sí, cualquier cosa le decimos. Sí, no se preocupen. Dele, perfecto. Dele, señor tú. Perfecto. Buenas tardes. Pues, güey, entonces... ¿Tú estás loco? ¿Qué es eso? ¿Te he entregado un tubo de pelazo? No. ¿Yo te he susurrado? No. ¿No estás susurrando, no? Pero te daré el último, ¿ok? Para que veas que... Para que veas que sí te tengo cariño. Y que yo tengo pedazos de mis pizzas son muchos. ¿Es verdad? Sí. Mira, tú me la ves algo. ¿Qué cosa? Tú me la ves una canción. ¿Una canción? Ah, me estaba aprendiendo una que te gusta. ¿Que me gusta? Sí. Sí, yo la me contó. ¿Qué canción? Sorpresa. Pero aún no me la sé al 100%. Pero si quieres te puedo cantar otra. Pero es que esa canción en específico te gusta mucho. ¿Mi canción favorita? Sí. Bueno, yo... Empieza... Es de alguien que empieza con... M. Con M, claro. Marco Antonio, sorry. No, esa música de abuelitos, po. No, no, esa... Es... En verdad, si uno de mis artistas favoritos y la canción mía favorita de momento, ahora como que ese es mi jam, ahora mismo, será una canción de Milo J. Ajá, bolero. ¿What? ¿Y quién te...? Cielo, oye, así, todo lo tiene sentido. Te voy a cantar en un año más. ¿En un año más? ¿Tú sabes lo que falta por un año? Sí. ¿Te gusta la cita? Sí, me encanta pasar tiempo contigo, realmente. Lo disfruto, lo disfruto. ¿Seguro o es porque no...? Lo disfruto. ¿Seguro o es porque no tenía nada más que hacer? ¿Seguro? Lo disfruto yo. Oye, que si no tengo... Yo tengo... Créeme que hay muchas cosas que yo tenía que hacer y yo lo que tengo en celular es que no quiero hacer nada. De 1 al 10, ¿qué también lo pasaste? Bueno, si al 10 se le pudiera agregar un par de puntos, se lo sería perfect point. Puntuación perfecta. ¿Tú sí sabes inglés? A little bit. Yes. Yes. Yo sé, un poco... ¿Vamos? Para los que no vamos. Mira atrás, están todo el rato sus buenas ahí viendo. ¿Cómo, cómo? Están todo el rato ya esos meseros viendo, ¿no? Ah, eso es por si acaso no hace falta algo. Ya comí mucho y siento que voy a reventar. Ay, ¿para qué te comiste 20 pedazos de pizza? Ay, me tienen que tomar. Sube a caballito, ven. Caballito. Wow, pero tú tienes como 15 libras. ¿Eso es mucho? 15 libras, 15 libras de pizza, nada más, oíste. Ah. Es que como y como y como y no tengo fondo. ¿Hacia dónde se te va la comida que tú te comes? ¿Me estás diciendo plana? No, porque tú no se notas. Se está poniéndole noche, aquí amanecimos normal. Ah, mira, me traje mi abrigo. A ver. ¿Qué? ¿No te gusta? Sí, sí, te lo bonito que no esperaba. La pregunta es, ¿de dónde tú sacaste el abrigo? Ay, de mi falda. ¿No por lo que esa falda cabe de todo? ¿Sí? ¿Cabe en la botella de vodka? Eso sí será una buena pregunta. ¿Cómo tú traí esa botella de vodka en la falda? Bueno, atrás lo escondí. Oye, yo sé cuando yo quiera meter bebida a un lugar. Ahí entra de todo. Me gustaría descubrir en algún momento cómo entran las cosas. ¡Oye! Sí, 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 para saber si hay alguna falda de algún saima grande, si sea de algún saima pequeño. Sí, claro. Ya, me va a cantar ella ya. Ok, ya te voy a cantar. Ya, ya. Lo conseguiste. Sí, por cosas en la vida. ¿Estás preparado? Sí, sí, está preparado. No te preocupes por mí. Es una canción que escribí yo para ti. ¿Que tú escribiste una canción para mí? Por cosas de él es, no te preocupes por mí. Sí, es muy linda la letra. Escúchala bien ya. Ok. Si por cosas de la vida, llega la mujer que por fin te merecías. Y si ella es tu alma gemela. Y si ella es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela. Y hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría. Pa' cambiarme de cabeza. Pa' otra que no sea la mía. Y no pensar en ti. Ya, no pensar en ti. Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero ¿La conocí ahí? Claro. ¿La había escuchado alguna vez por la Polify? ¿Esa era tú? Eh, ¿cómo? O sea, ¿es tú o es la? Sí, yo la escribí. Ah, Álvala, yo nunca me imaginé eso. Sí. Diablo, Dios mío, qué canción más hermosa. ¿Te gustó? Sí, ahora. Me enamoré. Ya, te toca, te toca, te toca, te toca una... ¿Tú me cantas ya? ¿Me toca? Sí. Dios mío, Lejabel. Oye, ¿nos vamos a cantar toda la cita o qué? Parece un musical ya esto. Esto parece un musical de Disney. Y se ponían a tener una cita y de la nada se ponen a cantar. Sí, Zac Eflo me dicen a mí. ¿Éramos high school musical nosotros? ¿Cómo que me dice? Yo tengo un conjunto, que es el flojo, y cuando el cielo me ve con él me dice que yo soy Tuco Bolton. Tuco Bolton. Qué tonto. En cualquier momento nos ponemos a bailar y cantamos. No sé, ¿algo que te gusta a ti? A ver, como te dije, a mí me gusta como cantar lo que yo siento. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar, te lo ruego. Me encantó. Ahí, 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 tal bien. Sí, quiero hacer algo. ¿Qué quiero hacer? No, pero dime qué tú quieres. Espera. Tú me puedes decir para yo saber. Eso. Wow. Pero fue muy corto. Realmente. A ver, dame otro. Lo primero que hay que hacer, lo primero es jalarte y pegarte, echa para la caja. Lo segundo que hay que hacer, mirarte a la cara, si fijamente. Ajá. Y lo darte un beso. Mi madre. Ay, dios mío. Ay, dios mío. Yo creo que... ¿Te gusta el beso? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que... ¿Qué? Me encantó demasiado. En verdad me igual. Dios mío. Vamos, 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 pan del juez. Vamos, pan del juez. ¿Ahora? Sí, sí, para firmar los papeles ahora mismo, para poner todo tu nombre. No. Después me van a decir que estoy contigo porque tenía un taller. Yo como algún abogado para que pongas todo esto a tu nombre, mi amor. Mi tonto. Martín. Dígame. ¿Cuánto te lo vemos? Déjeme sacar factura. Oquís. Creo, creo que con todas las pizzas que comí, mucho. Creo que sí, en verdad. ¿Tú te comiste media pizzería? Me comí media pizzería y hasta el doctor se enfermó. Aproximadamente, contándole el 15% de la propina, usted debe unos 45 mil dólares. ¿Qué? Por lo mínimo yo, por lo mínimo fue el mismo el que me comí. No, usted no, ella sí. Oye, fueron 10 pizzas. ¿Pero 10 pedazos de 10? ¿Multiplicar por cuánto? ¿Cuánto es? ¿Ale mismo cuánto es? 40 y 2,000. ¿Pero cómo cuáles son los mil? ¿Pero ven acá, Martín? ¿Pero ven acá? ¿Pero esas pizzas son de oro o qué? Yo prefiero comprar las pizzas de servicio a domicilio, hermano, que me salen más baladas. ¿Cuánto? Ahora le ven y ya. No, 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 es broma, es broma, señores. Solamente una pequeña broma y tú te sabes. Eh, nada, son simplemente 15. Ok. Eh, tranquilo. Yo pago. Ya factura, espérese. ¿Ya tú vas a pagar? Las mujeres ya van a llorar, ahora factura. No, por lo de tú hacerle una... Modo Roche lo dijo. Pero son señales de ti, no, señor Jesús. Tú estás bien, tú estás bien. Se encontró un diamante el hombre. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Wow. Bien. Sin mencionar el 1, 2 y 3. Me inquietante. Eh, no, la pasé muy bien. Eh, todavía me falta una sorpresa que te quiero hacer. ¿Ahora? Sí, pero tranquila que ya debes estar en tu apartamento. ¿Qué cosa? Si te digo, no sería sorpresa. Bueno, pero me ansiedaba, pues... Ah, pues ya vamos a llegar. Oye, lo pasé muy bien. En verdad ellos hicieron las cosas muy bien. Sí, sí, sí. Todos los empleados se pasaron, empezaron. En verdad, Martín, Luis, Calesi. Excelente servicio. Sí, en verdad, sí. Ay, verdad. Mira, ahorita llegamos al apartamento y se me olvidó. Dame el número de teléfono. Oye, ¿no me pediste el número? ¿Se me olvidó? Sí, pero ayer, po. Por eso, es que ayer la pasamos tan bien que eso pasó a ser el segundo plano. En verdad, sí. Bueno, aquí están las flores, señor Tuco, que te sirvió. Muchas gracias. Para la bella dama, que es que la acompaña. Sí, sí, por favor. Mentira. A ver, señorita, todas las flores fueron ordenadas por parte de... ¡Guau, qué hermoso! ¡Guau! De su afortunado. Muchas gracias, señor Tulipelete. Gracias. Soy un polador. Polador, polador. Están hermosas, me encantan. Igual que usted, señorita. Bueno, pues lo dejo con su pareja. Una plopina y tulipelete. Gracias. Rico, coño. ¿Y esto? Flores para una flor. No preocupes. Ay, qué lindo. Me encantaron. Esa es la intención. Las voy a... ¡Oye! Las voy a poner en un florero y les voy a sacar una foto y te las voy a mandar. Perfecto. Oye, el de atrás, el novio de Cielo. No, no es el novio. Ellos no son pareja. Parece que Cielo no te ha contado bien la cosa, tío. Ellos no son pareja. Ellos hace mucho que terminaron. Lo que pasa es que Cielo está empecinada en querer regresar a esa relación. Pero a ellos les diría mejor siendo amigos, realmente. Ellos son muy parecidos el uno del otro. Pero no para estar juntos. Pero ¿y esa mujer? ¿Está con él ahora? No sé, no la conozco. No sé quién sea. Ven. Gracias por las flores. Me encantaron. Y me encantó la city. Y me encantó todo. Y a mí me encantaste tú. ¿Y a mí tú? Entonces, mañana se el auto lo lía. Ajá. ¿Y la rosa que te di la guardas tiene el auto? Sí. En el otro carro. Pero estoy como... Ese beso está raro. Sí, sí. Ese beso tiene problemas. Sí. Está como lento. Está como horrible. Se ve horrible. Un beso al espacio. A ver. Guau. Tú no pesas. Tú eres livianita. Ahora sí nos vemos lindos. En verdad. Que hace unos par de fotos mañana. Para subirla para la... Me encantó todo. Para subirla para Instagram. Y que se mueran lo envidioso. Mañana vemos ya. Me voy a dormir. Dale, descansa. Cuéntate bien. Sí, tú también en tu sueño. Cuidado, cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, qué lo que es. Te pego uno. 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 Yo lo escribo. Tílo para que tú veas. Ay. Cuidado, güey.